Este vídeo es una guía para ayudarte a tomar mejores decisiones a la hora de elegir formación y en particular de metodologías BIM, aunque los pasos que te voy a dar aquí te pueden servir para elegir formación a lo largo de tu vida, casi todos ellos. Voy a empezar por el primero de todos, van a ser 10 pasos. Lo primero que tienes que pensar no es en la formación, no es en el temario de este máster o de este curso o lo que sea, sino en ti mismo o misma. ¿Cuál es el recorrido que llevas a lo largo de tu carrera? ¿Qué cosas te han gustado? ¿Qué cosas no te han gustado? Y sobre todo, dónde has sentido que podías ayudar más. No somos una isla en el mar, a no ser que hayas salido de la carrera ayer e incluso saliendo de la carrera ayer hay cosas que te han gustado más que otras, pues llevas un recorrido. Así que estudia tu recorrido. La formación es una oportunidad para una de las dos cosas o bien para profundizar más aún en tu recorrido porque te gusta, porque sabes que donde estás tú hay camino, hay campo para explorar, o para cambiar el rumbo porque no te gusta nada. Así que lo primero que tienes que hacer es pensar cuál de las dos es para ti. Lo segundo, pensar si te formas tú o se va a formar tu ego. ¿Por qué te digo esto? Por el tema de la titulitis. No necesitas otro papel, otro certificado para forrar tu pared y que quede más bonita o parecer más profesional, sino que la formación que tú adquieras venga bien para el mercado, te venga bien para situarte, para mejorar en tu profesión. Normalmente en vez de formarte por tu ego, te formas para atender una necesidad del mercado, te formas porque hay alguien que tiene un problema, una necesidad, un deseo y tú crees que con esta formación vas a poder satisfacer eso mejor. Así que evalúa eso. Y te comento una cosa, en Especialista 3D muchas veces me pedís formaciones que sé que no son para el mercado, no son para otro ser humano, no son para una persona que tiene una necesidad. Son para vuestro ego, son de cosas que suenan muy supercalifragilístico, estera y dosas y que quedarían muy bien en un papel decorando la pared. Lo que pasa que ese no es el objetivo de 3D. El objetivo de 3D es formarte para que trabajes de forma eficaz y la eficacia tiene que ver con resultados y los resultados se obtienen cuando nos anclamos a la realidad y en este caso al mercado. Así que piensa si te formas tú o tu ego. La número 3 sería ¿quién está invirtiendo realmente en formarte? Aquí empezamos con las cosas de papá y mamá. Papá y mamá quieren lo mejor para ti. Yo lo entiendo perfectamente y esto aplica especialmente si está recién salida de la carrera al mercado laboral. Está muy difícil bla bla bla. Pero ¿qué pasa? Que mamá y papá entraron al mercado laboral en un mundo que fue igual hace 20 años o igual hace 30 años. Entonces ¿qué pasa? Ellos te van a decir lo que ellos consideran que es mejor según su prisma. Si tus padres son agentes activos del mercado de la construcción, de la arquitectura, están donde tú quieres estar en un futuro, adelante que ellos te den consejo. Si no lo están, tal vez no sean las personas más adecuadas para decidir sobre tu formación. Por eso te prevengo de las recomendaciones de gente que no está donde tú quieres estar, por mucho que te quieran apoyar. Y otra opción es que decida tu empresa, ¿vale? Tu empresa decide tu formación. ¿Qué ocurre? Puede que tu director ni siquiera haya abierto un modelo BIM y eso está bien porque su trabajo es traer clientes, no es abrir modelos BIM. Lo que pasa que claro, a la hora de elegir formación, igual la cabeza de tu director está más en el precio que en el valor. Puede pasar esto. Si esto ocurre, te recomendaría que le echas un vistazo al punto que voy a hablar, creo que es el 7, en el que hablo un poco de cómo conseguirás realmente los costes de la formación y se lo puedes contar así perfectamente a tu jefe. Lo va a entender genial. El 4. Mejor curso BIM y mejor master BIM. Aquí te prevengo de quién te puedes fiar porque cuando uno busca en Google mejor curso o mejor master, ¿tú crees que el que está detrás de esa web te va a decir la verdad? Yo tengo mucho cuidado con estas cosas en mi empresa. Cuando veo que alguien ha escrito nadie te va a enseñar así o mejor no sé cuántos. Por ejemplo, hicimos una lista de mejores plugins. Para hacer una lista de mejores plugins hemos tenido que comparar igual 400 plugins y no te estoy exagerando. Si en E3D yo te digo mejor algo es porque he hecho una comparación exhaustiva. Me parece muy difícil, no, no muy difícil, me parece imposible haber hecho una comparación de todos los cursos y toda la oferta formativa de BIM que hay en el mercado. Por tanto, considero que los que ponen mejores masters o mejores cursos están sin tener cuidado de lo que están haciendo, están sin comparar y es más, normalmente tienen un interés económico y esas páginas que se posicionan bien es muy valioso estar en un puesto número uno en Google. Yo por supuesto quiero estar en el puesto número uno en Google para mejores cursos BIM. Sí, ahora lo voy a intentar con este vídeo, no con una lista falacia, sino intentándote ayudar de verdad. ¿Por qué sé que es mentira? Pues porque yo misma hace un par de años miré quién estaba para mejores cursos BIM, le pagué por aparecer en su web y mágicamente mi curso apareció, fíjate tú, entre mejores cursos BIM. Así que mucho ojo. Es verdad que lo quité porque primero no me parece ético y segundo no me dio ningún resultado encima. El punto 5. El temario se corresponde con lo que dice el título del curso, máster, grado o lo que sea que te estés apuntando. Esto es bastante habitual. El hecho de que le pongan un título a un máster, a un curso, a un grado, a lo que sea, y luego de repente no tiene nada que ver el temario con el título. Imagínate, en el temario pone Facility, ¿ok? Que esto es algo que se lleva y luego resulta que te dan pues como modelar y como la descripción y viven en el mundo y no sé cuánto. Si no te dan nada de Facility. De Facility te dan igual un 5%. Entonces, esa formación realmente es muy poco eficaz para lo que tú estabas buscando. Así que estudiate bien el temario y si no entiendes algo del temario, consúltalo antes de arrancar con esa formación. Punto número 6. Más horas solo significan más horas. ¿Qué quiero decir con esto? En España parece que a veces la formación, no sé si en otros países pasa, yo digo España porque este tema lo conozco muy bien. La formación parece que la compremos como kilos de chorizo, al peso. Esta formación tiene más horas, entonces tiene que ser buena. No es así. Más horas solo significa más horas. Si una formación a mí me da un resultado X en 250 horas y otra me da el mismo resultado X en 25, créeme que yo prefiero el de 25 porque mi tiempo es valioso y la formación al peso pues no la entiendo. Además, por ejemplo, en el contexto online tener muchísimas horas muchas veces hace que abandones la formación. En vez de las horas yo te propongo que te fijes en el resultado, en lo que te dan de valía. Te pongo un ejemplo de 3D porque yo estas cosas me las pienso mucho antes de ofrecerlas. Cuando hicimos el curso de familias hay tropecientos cursos de familias. Hay cursos de familias, monólogos de familias de mil horas. Yo ahí pensé que puedo ofrecer que no tenga nadie de aquí y que sea súper valioso y que lo pueda dar en bien comprimido para que la persona que está al otro lado le pueda servir y pueda tener una biblioteca de familias fiable. Y en ese curso yo en mi sistema que he acabado creando a base de implementar, viven en estudios y en empresas de arquitectura y construcción. Después de mucho escuchar, después de ver por qué no le salían las familias uniformes. Después de ver por qué se hacían unas familias y luego no se utilizaban. Es un sistema para crear una biblioteca de familias uniforme. Mira a ver si eso te lo dicen en cualquier curso de mil horas de familias. Ya te digo yo que nadie más tiene este sistema. Así que más horas es solo más horas, no es más valo. El número 7. Te invito a que calcules el coste real de la formación. ¿A qué me refiero con el coste real de la formación? Tú dices pues tantos euros. Pues no solo es los euros que se ponen en la página de venta o en el precio del curso o del servicio. También es tu coste de oportunidad lo que tienes tú que tener en cuenta en el precio. Si tú por ejemplo ganas 25 euros la hora y el curso son 100 horas, además del precio del curso le tienes que sumar 25% 2500 euros. Así que ten en cuenta esas horas productivas en las que tú podrías estar haciendo otra cosa pero estás haciendo la formación. Se supone que es una inversión y que te va a hacer que te vuelva mucho más dinero. Ahora si en vez de ser 100 horas la formación son 25, pues multiplica 25 por 25 y ves lo que tienes que sumar de coste de oportunidad. Esto es importantísimo que se lo transmitas a tu jefe, dueño de empresa o lo que sea cuando estén pensando en pagarte una formación. Porque hay veces que se va a evaluar al peso porque ellos no tienen otro criterio para juzgarlo y por ejemplo la FUNDAE, que en teoría es algo que está hecho para beneficiarte, para poder bonificarte, para poder tener una oportunidad, lo que ha causado es que haya peores formaciones porque la FUNDAE evalúa el dinero que da a las empresas por peso por horas. ¿Eso qué consecuencia tiene? Pues que muchas veces se inflan las formaciones, se inflan las horas sin ser necesario, simplemente para que sea más bonificable. Punto anterior respecto a eso. Así que ten en cuenta tu coste de oportunidad. La 8. ¿Quién va a dar la clase? ¿Qué ha hecho este individuo con metodologías BIM? ¿Cómo puedo yo saber que esta persona es de fiar o no es de fiar en el tema de las metodologías BIM? Las personas que dan una formación tienen un pasado, tienen un recorrido. ¿Qué ocurre en el sector de la formación? Que hay gente que da formación y solamente se dedica a eso, a dar formación. No es que esté mejor o peor, depende de para quién sea. Por ejemplo, si tú no tienes absolutamente ninguna idea y esta persona, que no hace más que dar formación, tiene un poco más de idea que tú, pues te va a ayudar. Ahora, si tú eres un profesional que está en un mercado y quieres realmente llegar a más gente en ese mercado con una nueva metodología o tecnología, me parece más de fiar a alguien que haya tenido un recorrido en esa metodología. Por ejemplo, yo solo doy información de tres cosas. Mis tres especialidades son implementar BIM, el tema de la programación y consultoría 1-1. Fin. Entonces, doy información de todo lo que tenga que ver con eso. Familias tiene que ver con implementación y de hecho, te doy un sistema que utilizo para implementación. Programación tiene que ver con hacer programas que los hacemos para empresas. Y el tema de Revit avanzado y estandarización es de temas de implementación. Y ya me parece mucho tener solamente tres áreas de conocimiento y llevo 10 años en este mercado. Entonces, cuando veo que una misma persona de un curso de renderizado de Lumion, de modelado con Revit, de implementación y de lo que le pongas delante, de instalaciones y de todo, pienso que tal vez está un poco desconectada del mercado. Esto lo juzgas tú, lo evaluas tú si para ti esto es algo importante o no. Para especialistas 3D sí que es importante y por eso las personas que dan formación de todos los cursos han trabajado de ello mucho tiempo antes de dar esa formación. No vale con tener conocimiento justito para dar una clase, no. Tienes que tener un conocimiento profundo para poder guiar a otros. ¿Sabes cómo da la clase la persona que te va a enseñar o no tienes ni idea y no aparece en ningún sitio? ¿Por qué te digo esto? Si la persona que tienes delante, que vas a tener que estar 25 o 100 horas escuchándola, te caes fatal, no soporta su tono de voz, no te gustan sus chistes, te parece un mal educado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué haces cogiendo una formación de esa persona? Es que la vas a odiar, la vas a dejar. Con nosotros no tienes muy fácil porque toda la gente que da formación en E3D nos tienes en el canal de YouTube, así que puedes revisar los vídeos que quieras. Y evidentemente, si mi sentido del humor no te gusta, si te parezco una sosa flautas o lo que sea, pues ¿para qué te vas a coger una formación conmigo? Si es que no la vas a seguir. Ahora, si te caemos bien, pues ya lo sabes, lo tienes fácil. Este tema es muy importante porque muchos abandonamos y me incluyo porque yo lo he hecho, las formaciones porque no aguantamos altamente. Último punto. ¿Título o no título tiene que ser una formación certificada? ¿No tiene que ser una formación certificada? ¡Oh Dios mío! ¿Qué hago? Te voy a hacer una confesión. A mí nunca me han pedido el título para ningún trabajo. Ninguno. Ni siquiera en la empresa de ingeniería más grande del universo ni en el estudio más pequeño me han pedido el título. ¿Pido yo el título cuando entra alguien a mi empresa? No. Creo que solamente pediría el título si empieza alguien a trabajar y sospecho que no es de fiar, ¿ok? ¿Por qué las empresas piden títulos o por qué una empresa te puede pedir un título? Uno de estos dos motivos. Motivo número uno. No sabemos lo que estamos pidiendo, no sabemos el perfil que necesitamos, así que si te certifica alguien, mucho mejor. Si es este el caso, en el que la empresa está pidiendo un título, solamente tu título va a servir si están así comparando entre dos personas y no tienen muy claro a cuál de los dos coger. En ese caso van a mirar el título. Solo ahí. Pero claro, para llegar a ese punto tienes que haber pasado todo el proceso anterior de selección. Y hay un segundo caso en el que pueden pedirte el título, que es que a la empresa no le dan el contrato si no tienen una certificación X o un título X. En ese caso, ¿qué va a ocurrir? Que el primero que aparezca con el título es el que van a coger. Van a mirar que tengan las competencias que han dicho pum 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 en la oferta y que tengan el título va a ser prioritario y seguramente mientras te has visto este vídeo ya lo han cogido. Así que eso es como yo pienso, ¿vale? Es mi opinión. Puede que tú no estés de acuerdo y evidentemente se siguen repartiendo muchos títulos y certificaciones. Simplemente piensa de qué te han servido a ti. Igual muchísimo, igual no te ha servido nada. Por cierto, si estás viendo este vídeo en el momento que sale, estoy ahora mismo en directo en Instagram con Caterina de la Portilla. For your information only. Con esta guía ya puedes elegir perfectamente tu formación para ti específica que mejor se te adapte. Si piensas que quieres elegir la formación de especialista 3D, te voy a dejar por aquí el enlace de nuestros cursos y formaciones y si has llegado hasta este vídeo te invito también a que veas este otro. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao!